Unos 2.199 kilogramos de cocaína fueron halladas en horas de la tarde del miércoles en un camino vecinal a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Ibuillahú en el departamento de Concepción. Hasta el momento tres personas quedaron detenidas que ya fueron identificadas como Pánfilo Barrios, Mario Ibáñez y Sandra Coronel, que en la mañana de este viernes se presentaron al Ministerio Público en donde se abstuvieron a declarar. Hay que tener en cuenta que los mismos se encontraban en el establecimiento rural con los 2.200 kilos de supuesta cocaína. Al lugar se llegó a través de un trabajo de inteligencia realizado por la Dirección de Inteligencia Técnica de la SINAT. Los mismos daban cuenta de que había un centro de acopio de supuesta cocaína. Luego de varios días de trabajo se pudo identificar el lugar y alianar se incautó los 2.199 kilos para ser más precisos. También precisó que es prácticamente imposible que los ahora detenidos desconozcan qué tipos de movimientos había en la propiedad en la cual trabajaban. Se realizó un rastreñaje de las personas que se encontraban en el fondo del establecimiento. Podría ser que las mismas personas que se llevaron a la foda fueron las que le contrataron a ellos para que se queden como encargados del lugar. Había también otro elemento de sospecha que nos hace vincularles con el tráfico porque había también tanques de combustible en camionetas que normalmente son trasladadas hasta los puestos de las pistas clandestinas para rastecer las aeronaves. El abogado defensor indicó que cuando cuenten con la carpeta fiscal recomendará a sus clientes declarar. Se abstuvieron antes de que tengamos la carpeta fiscal para analizar la situación. ¿Qué mencionaron? Ellos por lo menos así de manera preliminar. Y nosotros estamos por la defensa de los capatá, que están hace 20 días próximamente, llegaron al lugar, fueron contratados para cuidar los animales. Y eso no pueden contarnos porque no saben, no tienen conocimiento. Gracias. 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 Gracias.